¡Buenos cariñeros del dibujo y la pintura! Hoy os traigo un par de retratos pintados en un abanico Espero que lo disfrutéis y si os gusta compartirlo y dar un fuerte like ¡Comencemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Like si te ha gustado! No olvides suscribirte para ver más de mis ilustraciones y de mis retratos Y por aquí arriba os dejo unos vídeos para que les echéis un vistacillo ¡Besos de escañeros y nos vemos en la próxima!